muy buenas noches bueno ya estamos aquí nuevamente para continuar nuestra lectura del libro comienza donde estás hola mariela bienvenida buenas noches bueno muy buenas noches gracias también por habernos acompañado en el zoom realizado en el día de hoy en la mañana muchas gracias por todo tu acompañamiento y tu colaboración bueno vamos a ir esperando a ver que se unan otro poquito y bueno hoy terminamos nuestras lecciones relacionadas con el pasado y mañana arrancamos con las lecciones de las prácticas para triunfar así que bueno esto sigue muy interesante esperando hay que se vayan conectando hoy domingo bueno mientras se van conectando y hoy fue la lección es la número 19 dice sin prueba no hay testimonio hola irma bienvenida bueno dice hoy la lección número 19 hola nancy cómo están bueno gracias por acompañarnos estamos arrancando entonces hoy en la lección número 19 se llama sin prueba no hay testimonio palabra clave coraje dice aquí cada vez que me preguntan cómo fue que mi hijo y yo nos convertimos en indigentes yo opto por la versión corta y comienzo por explicar los particulares acerca de mi rompimiento de mi relación con la madre de mi hijo como fui enviado a la penitenciaría durante 10 días por infracciones de tránsito si infracciones de tráfico y como fui puesto en libertad para encontrar que mi familia y mis pertenencias se habían desaparecido sin dejar huellas fue en medio de una búsqueda desesperada tratando localizar a mi hijo cuando me fui a vivir a una pensión de renta muy baja que era todo lo que podía pagar en mi calidad de principiante en entrenamiento con el mercado de corretaje antes que finalmente mi ex se apareciera con mi hijo una noche y dijera aquí está como la pensión prohibía estrictamente niños quedamos efectivamente inmediatamente en la indigentes desde entonces como la situación se ve complicando para hacer la historia más corta simplemente sintetizo el resto diciendo esa es la vida en la película nos muestran una forma de bueno en que ocurren las situaciones porque obviamente hay que presentarlas en una historia y como él dice hay que resumir en solo este tiempo de la del cine pues toda una historia que ocurrió realmente durante mucho más tiempo yo les cuento aquí un poquito antes de seguir leyendo que chris garner él se había había contraído matrimonio inicialmente con una persona con la que pues no pudo tener hijos y con ella en ese momento pues digamos ella estaba ilusionada de que él iba a dedicarse o iba a estudiar algo relacionado con la medicina recordemos que él había estado en el ejército en el área médica o sea acompañando en un proceso de investigación médica en la armada y pues por eso digamos como que era el camino lógico que él iba a seguir sin embargo pues a raíz de que él toma estas decisiones de tomar otro rumbo él su pareja no lo comprende y toma la decisión de separarse a eso se le suma que adicionalmente él había tenido una una feir una aventura con una mujer y esa mujer fue con la que él tuvo el hijo entonces él realmente pues fue con él con quien tuvo este hijo y toma la decisión bueno se separa obviamente de su esposa y se va a vivir con ella porque recuerden que él había prometido que sus hijos iban a tener un padre sin embargo pues en esta relación con esta mujer no le fue muy bien y es de ella de la que nos está hablando hoy aquí hola bienvenida nati maría también bienvenidos y luisbert y es de esta mujer de la que él nos está hablando aquí que realmente lo que ocurrió fue que ella tiene su hijo y bueno sucede en una serie de situaciones sin embargo como él lo cuenta acá miren que la película no lo cuentan en diferente orden realmente él fue arrestado no fue solo una noche como no lo muestran en la película sino fueron 10 días que duró arrestado y en ese tiempo ella se fue y se fue con su hijo y bueno ocurrieron muchas cosas según más o menos él no ha contado mucho en las entrevistas sobre esto pero da a entender que pues definitivamente esta no era una mujer de muy buen nivel educativo pero él había hecho una promesa y era estar con sus hijos sin embargo cuando él sale de la cárcel pues aquí nos está contando que definitivamente pues llegó y no había ya ningún tipo de vivienda ni nada y pues por esta razón ella se había ido sin embargo como él lo dice acá un buen día ella regresa y le entrega el hijo y le dice mira quédate con el hijo y se va esa es la verdadera historia y no la que nos cuentan en la película que bueno que está un poquito variada y en ese momento el niño sólo tenía cerca de seis meses algo así o cuatro meses entonces o sea no era ni siquiera un niño de cinco o seis años sino un niño un bebé realmente con el que él empezó a vivir en la indigencia entonces hay muchas cosas que varían claro en la frente a la película y eso es algo de tener muy en cuenta cuando vemos películas basadas en hechos reales que no son históricas no cuentan exactamente la historia tal cual como sucedió sino pues se hacen algunos ajustes precisamente para poderla presentar en la pantalla grande entonces eso para tenerlo siempre muy en cuenta que no todas las películas son exactas no tienen sus variaciones de los hechos como ocurrir entonces él dice como la pensión prohibía estrictamente niños quedamos efectiva y inmediatamente indigentes desde entonces como la situación se fue complicando para hacer la historia más corta simplemente sintetizo el resto diciendo esa es la vida la mayoría de la correspondencia que recibo viene de gente de todas las edades que han tenido su propia experiencia de esa es la vida todas nuestras circunstancias varían dramáticamente pero lo que tienen en común en nuestra terrible experiencia es tener que pasar instantáneamente la prueba más difícil de todas una que nos enfrenta cara a cara con nuestros temores que nos deja saber quiénes somos y que revela si tenemos el coraje para permanecer con fe en los momentos más inciertos podemos referirnos a esos capítulos de nuestra vida como los rituales de transición que nos llevan a pasar de la incertidumbre y la inestabilidad hacia territorios más firmes esta fue la experiencia de una mujer que conocí en un evento para firmar libros en la ciudad de alburquerque en el estado de nuevo méxico quien describió su situación como esperanzadora pero también de pruebas a todo nivel una madre soltera y trabajadora con dos niños que había asumido el sueño de ir a su tierra prometida como empresaria su meta actual era la de abrir un restaurante en santa fe ella resultó que por coincidencia un par de personajes de una musical llamada rent surgieron en ese tiempo personificando el mismo sueño que ella tenía y entonaron canciones que hacían referencia al tema de su situación personal la ganancia para ella fue que encontró algo al respecto para cantar la ironía que compartí con ella fue que durante mi jornada de la indigencia hacia la tierra prometida siempre tarareaba la tonada de california dreaming debo decir que incluso dentro de las diferencias con la película es que él si le pagaban el entrenamiento ese año que él estuvo porque fue realmente un año de entrenamiento si recibió un ingreso no era gratuito como nos dicen en la película pero era un salario que era cerca de mil dólares que para él digamos se consideraba que si no nos dijeron mil dólares lo consideramos mucho dinero porque no lo hacemos el cambio inmediatamente a nuestra moneda pero realmente era muy poco y él dice que eso justo le alcanzaba para pagar apenas la pensión en la que se quedaban allí hay unos hogares en eeuu son los hogares de paso que donde lo las personas pueden pagar digamos una pequeña suma para quedarse en la noche y para la alimentación y decía él que solamente le queda el resto para pagar el jardín infantil recordemos que él tenía un en ese momento realmente era un niño de cuatro o cinco meses o sea que era real o sea de verdad era un niño muy pequeño que necesitaba cuidado y pues no lo podía dejar tampoco en cualquier parte así que bueno es un tema diferente pero pues que también él dice aquí el entrenamiento su observación fue que nunca se sabe lo que eres capaz de alcanzar hasta que te ves desafiado a averiguarlo yo nunca hice planes para tener una carrera solo quería estar en casa con mis hijos ese era mi anhelo dijo ella cuando las cosas no funcionan en su matrimonio para ella fue como si le quitaran el piso con 28 años de edad no sabía cómo hacer algo por mí misma y me sentía perdida en la jungla su versión de esa es la vida le enseñó de lo que ella estaba hecha le ayudó a encontrar su fe y le mostró el coraje que ella no sabía que tenía ahora iba camino a abrir su restaurante a santa fe su historia permaneció conmigo y me llevó a pensar en cómo muchos de nosotros por distintas razones llegamos a puntos de retorno en los cuales podemos quedarnos estancados en el mismo lugar o buscar libertad una salida o un éxodo desde donde estamos hacia el destino que determinemos dadas las dificultades que muchos encuentran incluyendo la crisis de la indigencia de cuello blanco que yo conocí bastante bien parece que todos estuviéramos siendo probados y que pudiéramos recurrir a una inyección de coraje probablemente ahora más que nunca bienvenidos dulce amanecer bienvenidos también de punto tejidos de todas maneras como mi madre decía cuando se necesitaba coraje y la fe era aprobada sin prueba no hay testimonio esto fue sin duda inspirado bíblicamente pero sacado de los procesos que ella misma tuvo que afrontar pero que enmarcó el lenguaje es secular para que yo pudiera entenderlo y aplicarlo esto es si no así si no ha sido probado y no tienes nada que decir o de valor para agregar a la conversación lo que nos está diciendo aquí es que definitivamente los testimonios y la gente que admiramos por alguna razón de frente a los logros que que alcanzan es porque han superado obstáculos si el camino fuera sin sin piedras pues no tendría como el reconocimiento a veces puede poder superar algo sino que pues si caminaste sin ningún tropiezo fue fabuloso pero pues no hay mucho que contar no normalmente las historias y si vemos incluso en el cine y en todo pues son historias que tienen drama tienen y tienen obstáculos y tienen espinas como dice uno pero pero pues eso hace parte del proceso ahora hoy veían una frase que decía si el camino fuera fácil todo el mundo lo haría entonces pues hay que hay que soportar digamos o superar mejor esos obstáculos para poder tener un final que sea reconocido y que nos permita vernos fortalecidos por eso entendí como la jornada para empezar una nueva vida en santa fe para esa mujer era una prueba de fe y coraje sus comentarios también me motivaron a dar un vistazo más de cerca al libro del éxodo hay muchas formas de interpretar la metáfora del exilio a la esclavitud la liberación del pueblo de dios del cautiverio y después la jornada de viaje a pie durante 40 años antes de tener la capacidad de cruzar el río jordán hacia canán la tierra prometida para los afroamericanos esa es la historia de la liberación después de 400 años de esclavitud el paralelo incluye nuestro escape no del faraón sino del amo una jornada pie para que lo para los que decidieron escapar siguiendo las estrellas del norte viajando por la ruta del underground rail road rail road hacia la libertad se necesitó casi un siglo para que moisés moderno llamado martin luther king júnior surgiría entre nosotros surgiera perdón entre nosotros y nos liderara más allá del camino hacia la igualdad económica y política el doctor king desde la cima donde podía ver al otro lado nos contó sobre su sueño para que pudiéramos verlo y ser movidos a cumplirlo en un discurso que pronunció para darle apoyo a los trabajadores del campo de la salubridad que estaban en huelga el 3 de abril de 1968 en memphis tennessee muchos de nosotros conocemos una pequeña parte de este discurso pero no todos conocen las circunstancias que rodeaban sus palabras esa mañana el doctor king había volado de atlanta en georgia después de un vuelo retrasado por la amenaza de una bomba que hizo necesario el registro del equipaje aunque el pequeño avión estuvo bajo vigilancia la noche anterior adicionalmente el doctor king estaba preocupado por las manifestaciones de violencia ocurridas en las en la marcha reciente realizada en memphis además estaba cansado por todas esas razones había decidido no ir al templo mazón a llevar su discurso pero cuando otros líderes llegaron y vieron la multitud que estaba reunida para escucharlo muchos de los que no cabían en el sitio y estaban amontonados afuera del edificio en medio de una tormenta entonces convencieron al doctor king que su presencia era necesaria para ayudar a callar el caos desde el comienzo el enfoque de su discurso fue sobre la situación apremiante de los trabajadores de la salubridad a quienes les estaba tratando no mejor que la basura que estaban perdiendo sus esperanzas en la pelea por su dignidad y salario justo el doctor king les pidió no sólo que tuvieran fe sino que actuaran en ella que marcharan por sus derechos y no tuvieran miedo aunque fueran atacados por los perros mangueras caballos la multitud y cosas peores él admitió los tiempos temerosos que estaban afligiendo a cada uno dice el mundo está desordenada la nación está enferma hay sufrimiento por toda la tierra hay confusión por todas partes pero yo sé sin embargo que sólo cuando que sólo cuando está lo suficientemente oscuro puedes ver las estrellas y veo a dios trabajando en este tiempo de una manera en que los hombres están respondiendo extrañamente algo está pasando en nuestro mundo las multitudes de la gente se están levantando hemos continuado apoyándonos en pasaje bíblico juntando los espíritus de las marchas colectivas por la justicia y el respeto humano recordándoles a todos qué tan lejos los ha traído dios inculcándoles a todos en el presente la certeza que el señor no los había traído tan lejos para abandonarlos y sólo al final del discurso el doctor luter doctor king se refirió a sí mismo diciendo lo agradecido que se sentía de haber sobrevivido a un apuñalamiento casi fatal unos años atrás y la forma en que a diferencia de otros atentados sobre su vida y de las crecientes advertencias él decidió rechazar el miedo el discurso termina bueno yo no sé lo que pasará ahora tenemos unos días difíciles enfrente pero realmente no es importante para mí en estos momentos porque he llegado a la cima y no me importa como cualquier persona me gustaría vivir una vida larga bienvenida hacia la longevidad pero no estoy interesado en eso ahora yo sólo quiero hacer la voluntad de dios y él me ha permitido ir a la cima de la montaña he mirado hacia abajo y he visto la tierra prometida puedo no llegar allá con ustedes pero quiero que sepan esta noche que nosotros como un pueblo llegaremos a la tierra prometida y por eso estoy feliz esta noche no estoy preocupado por nada no le temo al hombre mis ojos han visto la gloria de la venida del señor al siguiente día como él como él lo presagiaría el doctor quien fue asesinado en memphis tennessee pero él nos dijo lo que moisés le dijo a sus seguidores en esencia yo no puedo cruzar a la tierra de leche y miel con ustedes pero ustedes llegarán allá porque yo ya la he visto y ustedes serán enviados allá si van hacia adelante con fe no con miedo con el paso de los años he pensado en que en por qué el doctor king se comparó tan cercanamente con moisés quien en el libro del deuteronomio subió a la montaña para morir en ella pero también me pregunto por qué a moisés no le permitieron cruzar el río jordán con sus seguidores después de buscar encontré que la explicación tuvo que ver con la situación anterior en el éxodo cuando moisés perdió su fe la gente estaba murmurando molesta con hambre y sed y frustrada moisés se arrepintió de haber confiado en la provisión de dios durante todo el camino cuando el señor le dijo que le daría agua de una roca del desierto y el dedo se obedeció a la instrucción que recibió de dios la cual consistía en tocar la roca diciéndose a sí mismo que había hecho todo lo que se le había pedido y más y ahora que veía que este viaje iba a tomar mucho más tiempo de lo que había previsto se rindió ante su ira y su miedo pegándole a la roca bueno de todas formas de la roca brotó agua para la gente pero debido a ese incidente moisés tuvo que afrontar las consecuencias que dios continuaría con él en el camino a lo largo de la jornada pero no se le permitiría cruzar hacia la tierra prometida moisés no estaba contento al respecto pero continuó de todas formas para el tiempo en que llegó a la cima a la montaña antes de cruzar el jordán había algunos de sus compañeros desde el principio del viaje lo lograron pues la mayoría de sus seguidores eran de nuevas generaciones que nacieron a lo largo del camino no siendo esclavos sino caminantes sin hogar cuando moisés les dijo que él no podía seguir y ellos entendieron que iba a subir a la montaña para buscar su paz y morir ellos estaban llenos de tristeza y miedo pero él le recordó de las pruebas que habían pasado de lo que les había enseñado y cómo dios nunca los abandonó y cómo les dio los recursos de sabiduría y fortaleza para construir las vidas que ellos soñaron durante todas las dificultades moisés los llenó de coraje para continuar similarmente el doctor king entendió el arco de su jornada y el papel que desempeñó y siendo su último acto amonestó a todos los que lo acompañaron blancos y negros gente de todas las religiones y orígenes para que continuáramos adelante valientemente y con fe eso fue hace 40 años y aunque hemos dado enormes pasos hay más trabajo por hacer para que el sueño del doctor king se realice aquí en américa y alrededor del mundo pero todavía podemos permanecer en hombros de la fe que nos ha traído hasta tan lejos y confiado en que si dios no nos ha abandonado cómo podemos abandonarnos a nosotros mismos esa es la otra lección del éxodo que he tratado de incorporar en la búsqueda de la luz aún en la oscuridad la búsqueda esencial de la felicidad nos está diciendo que la primera lección es no perder la fe y nos dice que la segunda lección es no perder la fe en nosotros mismos ese es en resumen las dos grandes lecciones aquí que nos está hablando del éxodo no perder la fe en dios que seguramente nos va a ayudar a proveer y a superar los obstáculos y no perder la fe en nosotros que tenemos capacidades y brindadas también por esa misma divinidad para poder superar los obstáculos dice aquí si un año de indigencia con un bebé a mis espaldas me permite testificar eso la bondad y dios se aparecieron en forma amplia y sutil fuimos bendecidos por cada persona de la iglesia de glade memorial con alimento espiritual y comida verdadera para el alma cuando tuvimos hambre otorgada sin ninguna clase de juicio existía la oportunidad de esta carrera que yo estaba buscando y la fe en que yo estaba caminando en la dirección correcta hubo gente que silenciosamente nos sostuvo sin mirar si a cambio venía un cheque al estilo de under rail y hubo hasta un baño en una estación de tránsito en donde pudimos dormir y estar seguros hacia el final cuando comenzó a ponerse oscuro dentro de mí cuando la fe se me que me había guiado y dado fuerzas estaba siendo severamente probada encontré recursos que no sabía que tenía las cuales todavía hoy utilizo en el diario vivir en este periodo corriendo del pilar al poste hasta cuando llegué más cerca de la meta de establecerme en mi propio hogar encontré coraje viendo los ejemplos de otros seres humanos en las tiendas de abarrotes o en la calle me sentí abrumado de tener todas esas dificultades con un niño de dos años y en crecimiento mi maletín la ropa una bolsa con comida y preguntándome cómo iba a lograrlo entonces vi a una mujer con una maleta del tamaño de un bolso la ropa una bolsa de comida y dos niños eso es coraje todo lo que puede decir a mí mismo fue si ella puede yo también puedo la lucha está en nuestros genes bueno aquí quiero hacer también otro pare y es que a veces nuestros dolores y sufrimientos son muy grandes pero a veces nos encontramos con unas historias de vida que uno dice wow creo que lo que me ha pasado a mí no es nada comparado con lo que esta otra persona está viviendo y muy seguramente así así lo podremos ver en muchos otros casos entonces él dice bueno él tenía un niño y dice bueno y esta mujer tenía dos niños y una maleta más grande que seguía cargando así que pues era mucho más complejo para él de decir bueno esta mujer puede yo también puedo hacer la lucha está en nuestros genes entonces estamos aquí en esta tierra para decidir la jornada de un lugar a otro mejor la biblia no nos dice eso pero nos muestra que todo ha sido hecho antes antes por otros la lucha no fue inventada para mí para ti o para alguien en particular y podemos ya sea seguir adelante en ella o dejar que el miedo nos controle con coraje podemos pasar la prueba de nuestro éxodo y encontrar la fe que sobrepasa el miedo y nos empodera para dar testimonio de eso a propósito no existe un requisito religioso para lo que inspira o quien inspira tu fe es inclusive de acuerdo a la porción de la escritura que dice ahora pues la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no vemos hebreos 11 1 tú no tienes que creer en la versión de dios de otras personas sino en la tuya como dice la canción lo que te ayude a atravesar la noche está bien lo importante es que superes el temor y encuentres lo que necesitas para seguir avanzando en un nivel fundamental a lo mejor es posible que tu fe venga de algo tan milagroso como la fuerza de tus pies que son los que te llevan a la tierra prometida a medida que recuerdas cuál puede ser tu éxodo mira todo lo que has logrado avanzar y lo lejos que ha llegado y llénate de coraje ahora permite que tú seas tu propio moisés y sigue adelante bueno ahí terminamos nuestra lección número 19 y con esta cerramos las lecciones relacionadas con lo que tomamos del pasado y si ustedes me permiten yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que han sido estas lecciones personales extraídas del pasado que nos decían la primera era la lección número 11 recordemos que la palabra clave era libertad quien le tiene el gigantesco y horrendo pasado para decirnos que todos le tenemos miedo a veces a revolcar las cosas del pasado pero que precisamente cuando logramos encontrar esos puntos de quiebre que hemos tenido en el pasado eso lo que nos va a ayudar también a encontrar la libertad y a darnos cuenta de que podemos seguir adelante la lección número 12 nos hablaba de la autoconciencia y nos decía que tenemos una biblioteca de recursos que es cuestión de irnos a buscar en esos recuerdos del pasado cuando tuvimos coraje cuando tuvimos consistencia cuando tuvimos esperanza cuando tuvimos fe para que para poder traer esos recursos y darnos cuenta cómo poderlos utilizar hoy y digamos un poco darnos esa autoconciencia de que somos capaces de conseguir lo que queremos la lección número 13 nos decía dibuja la línea de tu vida y ahí lo que nos invitaba era que a través de un ejercicio dibujar nuestra vida con todos los baches que hemos tenido en las montañas los picos positivos de triunfo pues que lográramos ver qué cosas habíamos hecho para que nos habían llevado a esa caída o qué cosa habíamos hecho que nos habían llevado a ese alto entonces para poder encontrar los puntos de quiebre y podernos con llevar luego nuestra línea de vida en un sentido mucho más positivo la palabra clave es descubrimiento la lección 14 nos hablaba de quién eres hijo y nos hablaba de la identidad de cómo a veces digamos estamos muy arraigados con el sufrimiento del pasado con un dolor en nuestra vida con muy apegados a esa tristeza y de pronto esas situaciones que vivimos en la en la infancia o en la adolescencia y cómo nos sentimos mal a veces por de donde venimos y pero él nos invitaba con la palabra identidad a encontrar ese momento maravilloso donde nos sintamos felices e identificados con algo y decía y si no encuentras de pronto algo muy bueno en tu familia o algo con lo que te puedas identificar pues cada vez que te digan y tú de quién eres hijo tú de dónde vienes pues tú dices que eres hijo de dios en la lección número 15 nos hablaba de él estudia tu propio génesis y nos hablaba de la palabra clave perdón o sea de cómo trabajar nosotros incluso a pesar de todos los riesgos y él nos señalaba allí de construir nuestro propio génesis porque es dios perdón a pesar de todo lo que habían hecho adán y eva les permitió seguir en el camino y les permitió de continuar disfrutando el paraíso así que nos invita también a describir nuestro propio génesis y decir bueno no importa lo que haya pasado o ocurrido con alguien en la familia o por nuestra propia condición siempre es un momento adecuado para perdonar y perdonarnos para poder seguir adelante en la lección 16 nos hablaba quién es quién en tu vecindad y nos hablaba de la palabra confianza ahí nos invitaba principalmente a buscar quién eran en la gente en nuestra vecindad quizás están bien quizás no lo están y alegrarnos por las personas que están bien y los que no están tan bien pues decir bueno ya entendí qué fue lo que pasó con estas personas y bueno sencillamente darnos cuenta de que hubo alguien o algo allí en algún momento que nos dio la mano y que nos permitió tener confianza mientras que de pronto de otros no tuvimos la misma oportunidad sin embargo nos dice confianza construye confianza mira quién eres tú y mira cómo construyes ahorita una mejor vecindad un mejor un círculo alrededor tuyo en la lección número 17 nos hablaba de la bicicleta roja o amarilla y nos hablaba de la palabra clave motivación escoger las cosas que nos gustan escoger las cosas porque sean lo que nos motivan y si hay algo que no nos está animando pues hay que revisarlo y ver qué podemos hacer para resolverlo en la lección 18 nos hablaba de a veces de renunciar a la navidad esa fue la que leímos ayer y nos hablaba de la palabra clave independencia nos invitaba en dos enfoques primero a veces tenemos que renunciar a situaciones que nos hacen daño que nos han mortificado y quizás que tenemos asociadas con alguna fecha en específico pero también nos invitaba a decir hoy puedes construir una nueva celebración hoy puedes construir una nueva oportunidad y no dejes solamente porque sea una fecha comercial sino disfruta cada día y cada momento que sea una oportunidad para celebrar la vida y con las personas que quieres la lección 19 de que la de hoy nos habla sin prueba no hay testimonio la palabra clave coraje y bueno ya lo decíamos hoy que definitivamente sin obstáculos por eso nos dice sin prueba sin obstáculos no hay testimonio porque todo lo que está logrado es con con fuerza y con coraje y aquí yo quiero traerle esa colación la canción que vimos en la primera lección de la de la serie de en busca de la felicidad del club cine música y letra que nos hablaba señor no muevas la montaña sino perdame la fuerza para poderla subir recuerdan esa canción hermosísima del género gospel y que yo les invito a seguirla escuchando porque definitivamente es una canción que nos invita no hay nada que sea sencillo y si fuera fácil pues todo mundo lo haría creo que la vida se compone de retos de momentos y de tener montañas a veces unas más suaves de subir y otras mucho más fuertes pero definitivamente es el coraje el que nos permite pues seguir adelante ahí les hice un pequeño resumen un rápido resumen de las lecciones de vida tomadas de del pasado y bueno mañana vamos a iniciar con las lecciones relacionadas con las prácticas para triunfar son la lección número 20 a la 29 estoy viendo si por el contenido podemos de pronto un día avanzar en dos lecciones aunque vienen bien robusticas pero sobre todo quiero que luego de estas ya vienen las lecciones que no se pueden perder por nada del mundo que son las relacionadas con la genética espiritual y que yo sé que todos van a estar súper felices de poder aplicar en su vida entonces bueno aquí finalizo la sesión de hoy y les deseo una muy muy feliz noche y un feliz inicio de semana nos vemos mañana chao